¡Aplausos! Si quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que con estas noches Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que me quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde ¡Aplausos! 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 ¡Muy horrible! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!